Significa que hay 42 años de experiencia en donde se comparte esperanza. Fue tu historia preferida y me impactó porque fue el primer programa que yo escuché de la radio. Unión Radio. Más de cuatro décadas de transmitir esperanza. ¿Cómo te sentiste la primera vez que escuchaste Unión Radio? Creo que la primera vez que escuché Unión Radio no sabía que estaba escuchando Unión Radio. Yo era una niña y pues como niños le prestamos atención a la infantil, ¿no? Y recuerdo muy bien escuchar al abuelito Jim con su música. Mi mamá nos colocaba su música siempre y cada vez que pasaba en la radio pues no perdíamos la oportunidad de escucharla. Y me sentí bien, acogida, creo, porque había un espacio en esa radio, en ese aparato, en el cual yo podía refugiarme. La primera vez que escuché Unión Radio fue gracias a mi abuelito. Recuerdo muy bien que él se sentaba en un sillón y colocaba su grabadora al lado de él. Y no se perdía la programación, pero en especial la programación de la tarde. Y la primera vez que yo escuché la radio y tuve conciencia, dije, ¿por qué escuchas siempre ese programa? Y resulta que era porque él era no vidente y el programa que él escuchaba era tu historia preferida y lo que él no veía se lo imaginaba. Un canto que me gusta bastante es de Voces Adventistas, Camino al Cielo, y pienso en Unión Radio cada vez que lo escucho. Porque cada vez que pasaba en esta emisora a mi mamá le subía mucho volumen. Entonces me trae un recuerdo muy especial y muy valioso. Porque de alguna manera me conecta con mi mamá. Este canto ha sido de bendición para mi vida y gracias a Unión Radio que lo comparte hasta la fecha. En la canción que pienso es Estrella de Mañana. Y me recuerda mucho a una ocasión en la cual mis papás querían saber cómo se llamaba ese canto. Y aunque en muchas ocasiones del canto se repite Estrella de Mañana, Estrella de Mañana, ellos no la encontraban en ninguna parte. Y escuchando Unión Radio dijeron, es esa la que queremos saber cuál es el nombre, es esa. Y me parece que escribieron y supieron cómo se llamaba y la encontraron. ¿Qué programa de Unión Radio te impactó más? Uno de los programas que me impactó más a mí o con el que me sentí más identificada fue Buen Día. Cuando yo vine a Unión Radio, este programa era dirigido por Adri y cada día, cada mañana que yo la escuchaba había un tema nuevo. Y ese tema, de alguna forma, me abrazaba. Me motivaba a tener un buen día. Y como estaba al inicio del día, ayudaba bastante. Creo que puedo pensar especialmente en este programa. El programa que más me impactó, debido a lo que ya conté anteriormente, fue Tu Historia Preferida. Y me impactó porque fue el primer programa que yo escuché de la radio. Luego de que yo me di cuenta que a mi abuelito le gustaba mucho ese programa, también me gustaba escucharlo con él. Y a los dos nos transportaba y ahora me trae muchos recuerdos, debido a que mi abuelito ha fallecido. Pero ahora recordar que con él escuchábamos esos programas, me trae muy bonitos recuerdos. ¿Cómo te sientes al trabajar en Unión Radio? Realmente no siento que trabajo. Eso es lo bonito de Unión Radio, que es una familia. Y ha sido grandioso poder dedicar lo que tú tienes a Dios. Esto día a día me llena de alguna forma grandiosa. Creo que eso quiero decir y eso es lo que puedo decir hoy. No he sentido los años que llego acá. No sé si con eso explico todo. Trabajar en Unión Radio es un privilegio. Y creo que es también una bendición de Dios, que Él nos ha dado la oportunidad de servirle. No solo trabajar, sino trabajamos y nos sustentamos de acá. Pero también sabemos que estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Y por eso es una bendición. La verdad es que lo hacemos con mucha alegría y de todo corazón, porque es para Dios. ¿Qué evento de Unión Radio recuerdas? Uno que me marcó bastante, porque fue el primer evento al que yo fui. Yo comencé como practicante en Unión Radio y tuve la oportunidad de viajar con Unión Radio. Y esa vez fue a Escuintla, cuando inauguraron la frecuencia 104.3. Yo estaba siendo parte de algo nuevo para Unión Radio. Estaba siendo parte de algo que Dios le estaba dando a Unión Radio. Me gustó bastante como cada colaborador de Unión Radio estaba presentando su programa a la audiencia o a la población, digamos, de Escuintla. Y yo sentía que era de Unión Radio. Ese evento marcó por completo mi vida y también mi vida en los viajes con Unión Radio. Recuerdo dos eventos de Unión Radio. El primero fue que Unión Radio estuvo presente en la campaña que el pastor Omar Grieve presentó en la zona 18. Y yo los vi por primera vez en esa campaña. Vi al personal de la radio trabajando en esa campaña y dije, ¡Ah! Y me gustó mucho verlos trabajando ahí. Y recuerdo eso porque luego cuando yo hice mis prácticas, las hice acá en la radio. Y al finalizar mis prácticas, como un mes después más o menos, me llamaron para decirme si quería colaborar en uno de los conciertos que se iba a dar en el Shab debido a la celebración del 40 aniversario de la radio. Entonces son los dos eventos que recuerdo. Uno donde vi por primera vez al personal de la radio y el segundo donde participé por primera vez para trabajar en esta radio. ¿Qué significa para ti los 42 años de Unión Radio? Significa mucho para mí. Significa que Unión Radio ha sido bendecida desde que inició por Dios. Significa que hay 42 años de experiencia en donde se comparte esperanza. Y significa que si ya lleva 42 años, tendrá que pasar por más vida aquí. Y esperamos en Dios que pueda expandirse más fuera de nuestras fronteras. Alabo a Dios por Unión Radio. Los 42 años de Unión Radio son una gran bendición. Sabemos que Dios ha sostenido este ministerio y estos 42 años no han sido casualidad. Dios lo ha mantenido porque realmente está viviendo una obra para Él. Y hay personas que se están transformando debido al mensaje que pueden escuchar en esta radio. Así que para mí significa alegría, gratitud y por supuesto bendición. Unión Radio. Más de cuatro décadas de ser la emisora que transmite esperanza.